Agel es hoy en día una compañía de gran éxito que ha demostrado en el poco tiempo que lleva en el mercado unos resultados excepcionales, nunca vistos antes en su sector. Agel fue fundada por Glenn Jensen, emprendedor norteamericano de premiado prestigio, junto a Craig Bradley, experimentado directivo de la industria, en octubre de 2005. Desde el principio, su planteamiento atrajo la atención de algunos de los mayores expertos del mundo en network marketing, como Randy Cage o Eric Worre, considerados auténticos gurús de este modelo de distribución. La solidez del equipo directivo y sus primeros socios fue un paso fundamental para explicar los éxitos que han acompañado a la empresa desde entonces. Agel innova en todo lo que hace, y eso obtuvo respuesta inmediata de los inversores, convirtiéndola en la empresa de network marketing con la mayor financiación de arranque recibida nunca en esta industria. Ash Capital, importante fondo de capital riesgo, perteneciente a Alan Ashton, quien a su vez fue cofundador de World Perfect y una de las mayores fortunas de Estados Unidos en los años 80, decidió invertir para la primera etapa de Agel 60 millones de dólares, cantidad que logró recuperar en dos años. El apoyo de Ash Capital permitió a Agel establecer unas sólidas bases con un equipo directivo de primer nivel y llevar a cabo su estrategia de posicionamiento, abriendo en tan solo tres años en más de 54 países, desde Asia a Latinoamérica, y ofreciendo de esta forma a sus socios una oportunidad de negocio global en un mercado valorado en más de 270.000 millones de dólares. Solo en los seis primeros meses de actividad, Agel logró facturar más de 5 millones de dólares, y ha cerrado su tercer ejercicio con unos ingresos que superan los 210 millones de dólares. Agel ha elegido para desplegar todo su potencial el mercado que mayor crecimiento está experimentando en nuestros días, el sector de la nutrición, bienestar y cuidado personal, cuya facturación estimada para el 2010 se calcula en un billón de dólares. A nadie escapa que vivimos en la sociedad del bienestar, donde la prevención gana paso frente a la medicina, que se ocupa de resolver dolencias o enfermedades ya presentes. Gracias a los avances médicos vivimos más y queremos tener mejor salud. Sin embargo, durante la última década, debido a los hábitos alimenticios, nos hemos convertido en la sociedad más sobrealimentada de la historia, y, paradójicamente, también la peor nutrida. Para ayudaros a comprender cómo vosotros os podéis beneficiar de esta oportunidad, vayamos con la gran idea con la que comenzó esta empresa. El cofundador de Agel, Glenn Jensen, tuvo una idea que está transformando el mercado de la nutrición y el bienestar. La tecnología de suspensión en gel. Durante años, los atletas de élite han estado ingiriendo formatos en gel para afrontar pruebas tan duras como la maratón, triatlón, ciclismo. Estos productos eran más cómodos de consumir y les reportaban efectos inmediatos. La suspensión en gel tiene la ventaja de su inmediata absorción y máxima biodisponibilidad. Glenn se preguntó, si funciona para los atletas, ¿por qué no hacer accesible un sistema de transmisión de nutrientes en gel para todas las personas? La respuesta fue el motor de arranque de Agel, la primera compañía del mundo en utilizar la tecnología de suspensión en gel para trasladar las necesidades de nutrientes que el cuerpo humano demanda con un efecto inmediato. Agel ha seleccionado los mejores ingredientes ya existentes en pastillas, polvos y otros formatos y ha cambiado su forma de consumirlos con un gel que resulta más cómodo, más fácil de ingerir, de mejor sabor y que proporciona resultados de forma inmediata. De esta forma, Agel se convierte en la primera compañía en comercializar una nueva categoría de productos más acorde con el estilo de vida actual.